Bienvenidos al canal de guillex y bueno de momento está pasando otro día y mi rastro de las secciones, como sabéis en cada actualización añaden nuevas secciones y de hecho en la anterior actualización añadieron un montón de secciones nunca antes vistas, todo esto es debido a que Fortnite fue demandado por más de 500 millones es por eso mismo que están volviendo muchas cosas antiguas y por lo que en esta actualización se debería de agregar más secciones por lo que se tienen que agregar secciones si o si tarde o temprano, pero cuando guillex, pues bueno en teoría las secciones deberían de salir antes del 24 y el 25 ya que ahí se supone que sea el concierto de The Kid Laroi y se supone que la skin salga en torno a esos días incluso antes ya que debería de salir antes como este fin de semana ya que el concierto se supone que sea el 24 o el 25 y obviamente si la skin sale tiene que agregarse su sección y ahí es cuando se podrían agregar las demás secciones y veremos si está Travis o Kratos, además tiene sentido ya que podrían volver todos los cantantes por The Kid Laroi, así que de momento no agregaron las secciones pero tienen que hacerlo como en todas las actualizaciones así que a seguir esperando.